¿Cuánto cobro por una torta? El esposo omite muchos costos pero que en realidad afectan mucho el precio de la torta. Una vez que ustedes determinen que quieren hacer algún tipo de producto, como en este caso torta, ustedes deben definir qué tipo de mercado, cuál es el consumidor, qué público van a alcanzar, los gustos, en sí el perfil que tiene, el poder adquisitivo, si van a vender a gente que tiene un poder adquisitivo más alto o un poder adquisitivo más bajo. Tienen que chequear competencia, qué hay en la competencia, qué está ofreciendo, qué precios tiene. Yo debo buscar una diferenciación. La competencia no tiene tal cosa que yo sí la puedo hacer. Y en ese caso entraría yo a ofrecer mayores opciones de sabor, una mejor decoración, atención personalizada, las tortas más altas. En fin, yo tengo que buscar una diferenciación. Es lo que se denomina un valor agregado para poder entrar con un producto que empate, que guste y que la gente me lo quiera comprar. Una vez definida el tipo de torta que quiero hacer, que quiero ofrecer, yo tengo que definir los costos y a decir, bueno, cómo lo voy a costear, a cómo voy a vender la porción. Yo he hecho un cuadro donde hago un desglose de costos con el ejemplo de dos tortas como esta, con medio kilo de cada uno de los principales ingredientes. Listo, por un lado, qué tipo de ingredientes utilicé. O sea, los tuve que comprar en el supermercado porque mi negocio no es lo suficientemente grande como para comprar al por mayor. Y eso le pasa a muchas personas. El tamaño de azúcar que compré es de 4 libras americanas, 2 libras de harina porque no venden una libra ni venden menos, una libra de mantequilla, una caja de 12 huevos y un frasquito de esencia de vainilla. Ahí desgloso ya los costos. Entonces, por 500 gramos o medio kilo de azúcar que utilicé, gasté para hacer la torta 70 centavos de dólar. Yo les estoy hablando en libras americanas que son de 454 gramos y en dólares. Ustedes ya podrán hacer el ejercicio y la conversión de acuerdo a la moneda y a la medida de libra que se usen en su país. La harina, también 500 gramos o medio kilo, me sale en 55 centavos. La mantequilla, 500 gramos, me salió en 3.07. Como pueden apreciar, es el ingrediente más costoso. Utilicé mantequilla, no utilicé margarina que puede bajar el costo de la torta, pero la mantequilla le da mejor sabor. La caja de huevos me costó 2.08, utilicé 8 que me salen en 1.40. Más las 2 cucharaditas de esencia que las estimo en 30 centavos, más el almíbar que hice con 300 gramos de azúcar y 2 onzas de ron. La torta tuvo un valor en costos de 8.28. Nosotros hablamos de este tipo de costos cuando relacionamos las materias primas o los ingredientes como costos variables. Son los costos que varían de acuerdo a la cantidad de producto que hagamos, en este caso a la cantidad de torta. Subes y bajas de acuerdo al volumen que se produzca. Pero también nosotros tenemos que incluir ahí una parte de lo que se denomina costos fijos. De una manera sencilla, costos fijos es lo que usted necesita para producir, produzca o no produzca. Es decir, yo necesito estar en un sitio, necesito tener electricidad o gas, necesito tener servicio de agua y necesito la mano de obra. Entonces, haciéndolo, como les digo, de una manera muy simple. Cuando yo horneo en mi casa, medio día o más de medio día, cuenta que me llega, se me incrementa aproximadamente 20 dólares por día. Entonces aquí he estimado unos 10 dólares por la electricidad. Por prepararlo, me he puesto un salario de 10 dólares la hora. Si fuera tiempo de decoración, sería de acuerdo a la complejidad de la decoración que tiene la torta. 15 dólares en adelante. Yo tuve que gastar en transporte y en gasolina para ir a buscar los ingredientes. Estimado 2 dólares de gasolina. El papel aluminio y el papel film que utilicé para empacar, un dólar. No le estoy incluyendo un porcentaje de renta. No le estoy incluyendo el porcentaje de impuestos. Si uno paga impuestos sobre los ingresos que tiene, tiene que cargarle algo. Dos tortas como esta, hechas en este molde de 40 raciones, me salió en 41 dólares con 28 sin decoración. Es decir, a un dólar 0.5 la porción. Ahora, yo tengo que definir una utilidad. La utilidad no puede ser dada en relación a la mano de obra mía, o sea, a los 20 dólares que yo cobré por hacerlo. Si yo le tengo que pagar a alguien para que me ayude, debe cargarse en el producto. Entonces, multiplicando por el 30%, o sea, por el 1.3, me da un valor de 1.36. La porción que la puedo redondear a 1.40. Dirán, bueno, y todavía se está ganando un 30% de utilidad y los 20 de mano de obra. Pero ese 30% es el que yo voy a reinvertir en el negocio. Es para seguir comprando los utensilios, los moldes, cosas que necesito para trabajar. Esos 20 dólares son para mí, por mi trabajo. Al principio, sin uno tener mucha experiencia, le están pagando a uno por el experimentar. Es normal que uno se demore más en elaborar una torta o en decorarla. Y con el tiempo va a adquirir la experiencia, va a optimizar tiempos, va a tener más destreza, lo va a poder hacer más rápido. Entonces, va a compensar. Cuando usted ya cobra como una experta, sube un poco más la hora de trabajo, pero baja el tiempo que se llevó en hacerlo. Ahora, lo otro es que no es lo mismo vender una torta y de vez en cuando que vender varias y con más frecuencia. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. Es un ejercicio de referencia para que ustedes tomen lo que les sirva y lo puedan aplicar para las tortas que hagan. Y que tengan una bonita semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!